Tanta admiración. El que está al lado tuya, que te ayuda, que es tu profesor, ese no, ese que le den. Ese... No, que va. Bueno. No, yo lo digo por mí. Bueno. Bueno, hay a la ecuación general del plano que contiene R y es paralelo a la recta que pasa por A y B. A ver, decirme algo usted. Que contiene R plano. Contiene R. Y paralelo a la recta que pasa por A y B. Habrá que sacarse la recta que pasa por A y B. Bien. ¿Qué hago? Venga, sin algo Plano, contiene R Si contiene R Voy a tener plano Voy a tener la recta dentro ¿Vale? Pero es que además es paralelo a la recta Que pasa por A y B, es decir, que voy a tener La recta Dos puntos A y B por aquí Y como tiene que ser paralela A ver, esto está así Esto está para acá Esto está para acá, ¿vale? El plano este Mi mano es paralela a la recta esta ¿Vale? Entonces, también va a pasar Que el vector directo de esta recta Es el vector directo del plano Y va a caer aquí encima Entonces voy a tener Ya tengo todo lo que necesito para hacer un plano Que son Dos vectores directores Y el vector directo de R Y el vector directo de la recta B Y un punto ¿Cómo saco un punto? Pero, es que la de esta B No es paralela ¿Cómo la importa? No, no importa Tiene que ser paralela Paralela quiere decir que Este plano está aquí Y esta recta está aquí Pero el plano no puede estar así Porque es paralela Y así Un vector directo del plano Porque dice que El plano tiene que ser paralelo a la recta Que pasa por A y B ¿Cómo que si es paralelo a lo mismo? ¿Cómo que si es paralelo a lo mismo? Que tiene que ser paralelo Esto lo dice El plano no puede estar así Esta es la recta B No puede estar así Y puede estar así Tiene que ser paralelo ¿Vale? Esa es una condición Entonces el vector director de esta recta Es un vector directo del plano ¿Que no tiene por qué estar compleja la recta? No, no Te lo dan de dos maneras Si está contenida Está claro que un vector director Tiene que ser ese Pero la otra no Porque podría ser A ver Otro plano Que contenga a esta recta Podría ser este ¿Vale? Y este plano no es paralelo a este A infinito Pero solo uno muy complejo Bueno, ¿qué? Ya tengo Un vector director Es el vector AB Que se consigue restando ¿Vale? El otro vector director Es el vector director de la recta Te la dan muy pinchuita Y el punto Pues sería el punto De la recta Sería el 1, 0, 1 ¿No? ¿Y cómo se sacaba? El vector del plano A partir de eso Lo hemos hecho antes Ponía uno Se ponía otro Y se ponía Menos el punto ¿Vale? ¿Y ahora qué? Me queda 8i Menos 4 por x-1 Menos 4 por z-1 Queda menos 4 por z-1 Menos 4 por z-1 Menos 4x más 8i Menos 4z más 8i Cero Este plano Este plano sería exactamente El mismo que 2x menos i Menos z más 2 ¿Vale? No Menos z más 2 no Más z menos 2 Este le gusta al alcalde Este este le gusta al alcalde Este este le gusta al alcalde yo que no tengo una legión de guionistas haciéndome los sistemas, yo lo veo y se me ocurre y lo cuento, no es muy difícil, este era el que valía un punto ¿vale? venga, el apartado B, allá un punto de esta recta que está a la misma distancia de A y de B si te lo ponen complicado, pero al final es eso al final te queda X igual a B, tienes que hacer la inversa de A y... ¿pero nunca se sabe complicado de... si, te pueden poner algo un poco más complicado pero ya estás viendo que no... que lo que importa es más la inversa ¿Borro? esto lo vamos a hacer de forma graciosa y bonita que os va a encantar dice, hay un punto de la recta R que está a la misma distancia de A que de B entonces lo que tengo que hacer es que la distancia de un punto de esta, de esta a esta sea igual que el punto de esta a esta lo que hago es un punto genérico me sale mucho más económico que cualquier otra cosa entonces la distancia de este punto a este punto ¿qué sería? la raíz de ¿cómo era la distancia? resta, ¿no? era 1 más 2t menos 1 lo voy a poner para que lo veáis más t menos 1 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado igual a raíz de este menos este 1 más 2t menos 1 al cuadrado os tenéis que ir dando cuenta de alguna cosita más ¿tienes que ir en un orden establecido? sí ¿cómo un orden establecido? entonces tú pones que x menos 2 menos x menos 1 al cuadrado no no, no, no da igual pues este menos esto este menos esto me da igual a ver, os tenéis que dar cuenta antes de empezar de que esto y esto es lo mismo o guarda un montón de trabajo luego se va a anular y me queda el cuadrado del primero ¿vale? y además incluso esto también se me va se me va simplifica ¿vale? queda menos 8 4t t vale menos 2 pero ojo cuidado que esto tiene dos soluciones ¿vale? esto tiene un poco de trampa pues cuando aparece la raíz como la raíz tiene solución positiva y negativa puede ser que los dos sean positivos o que uno sea positivo y otro negativo entonces también lo tengo que tener en cuenta tengo que tener en cuenta esto o sea, esto negativo quedaría 2t cuadrado menos 2t se va y queda igual a menos 8 no tiene solución ¿no? no, no tiene solución este igual a menos 2 entonces el punto sería si te vale menos 2 sería menos 3 menos 2 1 de la 1 2 2 2 3